Muchas gracias. Ante todo, agradecer a Ana, a la organización, el haberme invitado a este evento. Me siento un poco pequeño y fuera de lugar. Como comentaba Ana, no soy guionista, pero vengo contando historias desde hace 15 años en el mundo interactivo, en el mundo de la publicidad, de la formación. Y bueno, la crisis, el aburrimiento de las campañas, de la estrategia y tal, me llevó en el 2009 a crear Freaklands. Tenía ganas de contar una historia, una historia personal y que ningún cliente y nadie me dijera cómo tenía que ser la historia, qué objetivos tenía que tener, qué costa y tal. Entonces, mi misión en esta charla, que creo que será rápida y bastante amena, es contaros cómo las marcas pueden ser vuestro mejor aliado, cómo las marcas, las empresas, los servicios se están convirtiendo en productores. Los viejos formatos de publicidad, los anuncios, tanto en prensa, en televisión y tal, están en crisis. Internet se está convirtiendo en el canal principal donde la gente está empezando a consumir contenido. Entonces, las marcas están buscando contenido, necesitan contar historias y vosotros sois los que generáis esas historias. Con lo cual, yo creo que estáis condenados a entenderos y un poco mi charla va a tratar sobre eso, qué es el branded content y cómo estáis obligados a buscar esa sinergia con las marcas para que vuestra historia se pueda producir y que la marca pueda contar una historia que venda su productor al fin y al cabo. Entonces, un poco el claim de mi charla es eso y las marcas se hicieron productores. Branding content, bonita palabra. Tengo aquí varias definiciones. Como Eduardo no ha podido venir, entonces seré más malo todavía con él. Me iba a cortar un poquito. Pero hay varias definiciones así que muy academicistas. Es una forma de publicidad que no interrumpe al espectador mientras está consumiendo el contenido. Javier Rebeira, que es otro gurú de esto, dice, encapsula el mensaje de marca en un formato de entretenimiento que el consumidor sí quiere recibir. Eduardo también comenta, son comunicaciones financiadas por los anunciantes y de interés para los consumidores que además reflejan una vinculación entre la que la marca quiere mostrar y lo que su target quiere consumir. O sea, se encuentran. Jeff Hicks, que es un gran publicista, comenta también, el nuevo rol de la agencia consiste en crear contenido de tal valor que el consumidor no querrá vivir sin él. O sea, como veis aquí, es la agencia la que se está convirtiendo en generador de contenido. Y un poco el guionista debe también no solo pensar en contar historias de manera autónoma, sino también pensar en el mundo de la publicidad y la marca para poder vertir sus historias ahí dentro. Enrique Tomerjide, creo que le conocéis, es publicista antes que Tío Cabreau y Showman, comenta que el Branded Content es un producto comercial que te vende otro producto comercial. O sea, el Branded Content como contenedor y dentro lo que te está mostrando es otro producto comercial. Y Risto Mejide también comenta que lo que tiene que hacer la marca es dar, dar y dar esperando recibir algo algún día. O sea, las acciones de Branded Content tienen que tener, luego lo veremos, un pensamiento longitudinal. Si pensamos en obtener un beneficio rápido a corto plazo, al final estás haciendo publicidad convencional. Crea una historia, déjala madurar y que la gente se agafan y comience a bullir esa relación. Pero a mí estas definiciones, que están bien, me gusta más bajarlas a la definición oficiosa que comento yo. Y es un comentario que encontré en YouTube hace poco. Me pareció una definición espectacular. Aquí tenemos RUAP, que es una webserie, que es un ejemplo muy bueno que luego lo veremos de Branded Content, donde unos creadores hicieron un piloto sobre una serie de jóvenes y cómo interactúan en todo esto en las redes sociales, en WhatsApp y tal, y fueron a hablar con Movistar y a Movistar les encantó el proyecto. Estaba presentando los valores y lo que es la tecnología que ellos venden y les financiaron la serie. Pero lo bueno fue encontrar este comentario que aquí se ve pequeñito, ahí abajo, pero lo vamos a ampliar. Si no lo veis, os lo leo. Dice el amigo Canon Curro, es la primera vez que veo un anuncio entero en YouTube. Con eso te lo digo todo. Pero es que luego le comento a otro, el amigo Fernández. A mí me ha pasado lo mismo, es el primer anuncio que veo entero, no sé por qué me ha pasado, pero es buenísimo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La marca se percibe, pero no molesta. Ellos son conscientes, no son tontos, que ahí Movistar se está anunciando y además fijaros que los tipos se sienten raros, me está ocurriendo algo, estoy enfermo, no he dado a omitir anuncio, no he hecho zapping, por favor, ¿qué me está ocurriendo? Entonces, ese es el sumum del branding content, conseguir desarrollar un buen contenido que enganche, que genere fans, seguidores, que la gente sepa que hay una marca detrás que está vendiéndole sus servicios y tal, pero que a mí no me importe, porque me está dando un buen contenido. Y para mí yo creo que estos dos comentarios son un paradigma de lo que tiene que ser el buen branding content. Bueno, la novedad. Se lleva hablando de branding content un año, dos como mucho. Todo el mundo, brand content, brand content, contenido de marca, ahora todo el mundo se le llena la boca de esto. Y como siempre salen gurús y gente como yo hace una ponencia sobre esto. Pero el branding content lleva de toda la vida. Todos conocemos el caso de Popeye. Popeye fue una creación de la asociación de productores de espinacas para convencer a los niños y a sus padres de que consumieran espinacas. Se creó el personaje y bueno, ya está ahora. Popeye lleva un siglo dentro de poco y es un ejemplo paradigmático de lo que es un buen branding content donde una asociación, una marca, una organización genera un contenido para potenciar un consumo. Otro ejemplo muy bueno es Náufrago que aquí tiene matices. Náufrago es el mejor anuncio que podía hacer FedEx. Un ejecutivo estresado, un poco torpón, gordo, obsesionado con su trabajo, con las entregas y tal, tiene un accidente en avión, se va a una isla, le viene bien para adelgazar un poquito que estaba gordo y durante todo su periplo en la isla hablando con un balón de vóleybol, el amigo Wilson y tal, su obsesión es devolver una caja con unas alas de FedEx que es la única más o menos que no se había roto o que él por esas alas se no va a abrir y cuando volviera un poco a la civilización entregarla, consigue volver a la civilización y empieza a investigar, investigar y llega al sitio de destino y entrega la caja y al final encuentra a la chica se cruza con ella que no estaba originalmente en su domicilio y se interpreta que se va a buscarla. Esto es un anuncio de dos horas donde FedEx está mostrando sus valores, el compromiso con la entrega, con el destinatario, etcétera. CEMEX, el amigo Robert CEMEX, productor y director, dice que no, que FedEx no puso un duro, que Wilson tampoco, la marca de balones tampoco puso un duro, bueno, lo voy investigando, parece que efectivamente no puso dinero, pero sí, FedEx aportó toda la logística de aviones, furgonetas, mensajería, o sea, todo lo que es la logística de un rodaje la puso web, con lo cual hay una interacción entre la película, el rodaje, los productores y la marca. Y bueno, a nadie se le escapa que la marca te queda grabada una vez que has visto la película. Bueno, y un concepto muy importante que estamos ahora moviendo, que es retomando la frase que hemos visto antes, es el tema de la interrupción. Nosotros, como consumidores de contenidos, vemos la publicidad como una interrupción, tanto en internet como en televisión, que si el banner que sale, que si el corte del anuncio y tal, entonces los publicistas se están dando cuenta, dice, me estoy dejando millones en publicidad, en medios y no me ve nadie, o sea, que para que vean mi anuncio me cuesta un montón, entonces se están dando cuenta y están cambiando ese paradigma. A todos nos sonará esto. Estamos viendo un programa y la cortinilla. Volvemos en seis minutos, volvemos en cinco minutos, en cuatro, en tres, en dos, en uno. ¿Qué te está diciendo la propia programación? Vamos, tienes tiempo para hacer cualquier cosa que tienes siete minutos de publicidad, vete, vete a sacar al perro, vete a tirar la basura, vete al baño, prepara la comida de los niños que te da tiempo. O sea, es el propio canal el que muchas veces le está haciendo la mala jugada a la publicidad porque está avisando del tiempo que tienes. Sincronizamos los relojes que tienes siete minutos para partir. Y cuando ya queda poco, esto es real, yo saco al perro en la publicidad y mi mujer me manda un WhatsApp. ¿Qué empieza? Me manda un WhatsApp y rápidamente digo al perro, ¿lo has hecho? No, pues te da lo mismo. Y nos volvemos y nos andamos otra vez delante de la televisión. Esto que es una buena estrategia para el espectador, para el publicista es terrible. Es terrible. Es invertir en publicidad, en copies, en agencias, en distribución, en medios para que nadie vea esa publicidad. Y es que además es eso, es que tenemos que ser muy fans de la publicidad para decir, vale, hay siete minutos de publicidad pero me gusta la publicidad y me voy a quedar tranquilamente sentado esperando a que empiece el contenido. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? La relación. Cambiar ese paradigma de interrupción, de que la publicidad sea algo externo al contenido y convertirse en el contenido. Y es lo que está pasando un poco con los nuevos creadores, la gente que está haciendo proyectos transmedia, webseries, cortos y tal, es conseguir crear una relación y las marcas también pueden generar esa relación. Por ejemplo, Malviviendo, cada vez que va a estrenar un capítulo, hace una frecuencia más o menos de un mes, crean un evento, bueno, crean tres, hacen uno en Sevilla, otro en Cádiz, otro en Huelva y lo petan. Y la gente está contando los segundos, esos minutos que cuenta para decir, me tengo para ir a sacar al perro, los cuenta para saber cuando hay un nuevo contenido en YouTube. Entonces, tenemos que conseguir eso, hay que fidelizar a los espectadores, tanto como creador como marca, fidelizar a los espectadores y esos espectadores contarán los minutos, los días y el tiempo que falta para ver tu contenido. Cuando se estrena un nuevo episodio de una webserie en la web de series de relevancia, la gente está dándole el F5, está dándole el F5 para ver si se ha publicado. Nosotros también en Freaklands, cuando estrenamos un nuevo capítulo, hacemos evento y hacemos un evento previo, un evento físico y luego al día siguiente o a la semana siguiente lo publicamos en YouTube y vamos además, hacemos acciones de comunicación donde vamos calentando el percal siempre, además, entre producción y producción vamos añadiendo en Facebook, en Twitter, en distintos medios sociales los avances de la producción para que los fans, para que el espectador esté siempre conectado a esa producción y a esa marca. Al final, Malviviendo es una marca y Freaklands es una marca. Malviviendo tiene una productora, nosotros tenemos una productora, con lo cual, a nosotros, nos viene bien tener ese enganche con la marca. Bueno, y vamos a empezar a ver ejemplos de lo que son modelos de Brand & Content que ahora mismo están funcionando y lo que comentaba antes, la marca como la mejor aliada del guionista. Hay que romper el tabú a abrir nuestro proyecto, o sea, a que nuestro proyecto sea solo nuestro y si el productor, director, gente, financiador, mecenas que va a poner el dinero quiere participar y tiene algo que opinar, abramos por lo menos, escuchémosle, escuchémosle, que luego, si no nos interesa y nos dice una barbaridad, nos vamos a otro sitio, ¿no? Pero que tengamos la capacidad de abrir la mente e ir a buscar a esas marcas, ¿no? En el caso de RUAP, que como os comento, es una webserie que ha tenido mucho éxito en Internet, la suma de sus capítulos pues supera los millones de visualizaciones, quien quisiera tener millones de visualizaciones, hicieron un piloto, ahora veremos, trata de la historia de varios amigos, parejas y la interrelación con los medios sociales, que es el WhatsApp todo el día, que es el ping, que es el Facebook y tal y tal y fueron a hablar con Movistar, les presentaron el proyecto y Movistar lo vio clarísimo, dijo, dice, es que es el contenido que representa a mi marca, dice, os voy a producir una temporada, ¿no? diez capítulos, la única salvedad, o sea, no se metió en nada en los guiones, dice, vosotros haced lo que queráis, a no ser que hagáis una barbaridad y hablemos, pero no se metía en los guiones, lo único que les pidió es que la serie se publicara originalmente en su canal de YouTube, o sea, solo podía verse en el canal de YouTube de Movistar, ¿no? Luego, cuando se publicaron ya todos los capítulos, al cabo de unos meses, ya les desbloquearon y pudieron ponerlo en otros canales, ¿no? Pero fue el único condicionante que le dieron, fijaros dónde está la ventaja, me producen mi idea, no se meten en mi contenido, además, toda la fuerza de arrastre de Movistar, haciendo publicidad, tirando en redes, en medios convencionales para mover mi serie, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver el ejemplo. A ver, yo, yo soy porque yo soy independiente de la semana, de la solución, de la desea. Bueno, vamos a dejar todos los días, si falta, no hay que estar llegada, que no hay que estar, porque no pasa nada. No hay que estar. No hay que estar. Una cosa es que sabemos dos personas, dos individuos, un bien de gobierno, y otra cosa es que no lo entiendan. No, no hay que estar, yo tengo, yo, yo, sabemos el uno o el otro, lo podríamos. El otro, que sí, que es. Ah, pues, Hay un poco de delay, perdona. Y esta es una pregunta que yo le pedí de la mano a la piscina. ¿Qué es eso? ¿Cómo la ves? Yo hago un poco de delay. ¿Cómo la ves? Sigue todo el mundo. Hace todo el mundo. Si Juan pone, acabo de salir de la luz. A la vida. Si pone, entra allí. Y también le gusta. Vamos, se tiene que quitarle el nombre de esa estrella. Vamos, yo le puedo esperar a estar aquí. La luz no ha usido. Vamos, lo mando aquí. Se vea toda la noche. Con el tú y de con el tú y de con el tú y de casillas. De Madrid. Yo, claro, lo tendría que tener un poco a qué pasa. Yo, claro, lo tendría que tener un poco a qué pasa. Yo, claro, lo tendría que tener un poco a qué pasa. Bueno, ya os he hecho una idea, voy a pararlo, que tiene ahí un poco de delay en la reproducción, ¿vale? Os hacéis una idea, como veis aquí no se habla de Movistar en ningún momento, o sea, ni los móviles son de Movistar, ni aparece la marca, ni en el interfaz, ni, oye, te voy a mandar con mi nuevo móvil, Movistar, un SMS y tal, tal, ¿no? O sea, la marca está implícita, ¿no? Es una marca tecnológica y ha producido el contenido. Otro ejemplo de Brand & Content, además muy novedoso, de anteayer, es la marca de botas Neon Boots, que a través de la agencia Neurads, que es una joven agencia también que se ha especializado en desarrollo de Brand Content, lo que hace esta agencia es hablar con marcas, con empresas que necesitan comunicar sus servicios y Neurads lanza una convocatoria, un concurso para que diversos realizadores presenten sus proyectos de cómo van a generar marca, cómo van a hacer un proyecto de Brand Content para comunicar ese producto o servicio, ¿no? La marca valora estos proyectos, suelen ser dosieres, si el creador quiere, puede hacer incluso un piloto, y el que más le guste es el que gana el concurso y se desarrolla el proyecto. Vamos a ver también un poco cómo se desarrolló. Primero vemos el teaser. Vamos a ver también un poco cómo se desarrolla el tema de la agencia Neon Boots, que es una vota que se hizo para montar a caballo en los asientos en la terna para la Reina Victoria. Dijimos solicitación, porque nos cogemos esta vota que es de nuestros carabuelos y la adaptábamos a las tendencias que llevaban. La vota es un lienzo y nosotros le hacemos el clima de la gente. Neon Boots nos autodefinimos como fusionistas. Realmente lo que hacemos es coger algo antiguo, algo adicional, algo de toda la vida, y le añadimos las nuevas tendencias. Planteamos el reto de buscar historias de personas que como nosotros han unido predisposición en el mundo. La verdad es que hemos encontrado ejemplos buenísimos. Y nos hicimos de ver el que está pasando. Nos invitamos a que descubres con nosotros que está así que historia de la presencia. El técnico voy a intentar abrir luego con el VLC. Mejor porque QuickTime se está tostando al desarrollar. Si puede venir el técnico me ayuda luego a abrir el VLC. ¿Cuál ha sido la campaña de Brand Content? El concepto principal de la marca de Neon Boots es esta fusión que habéis visto. Es un modelo tradicional, es una bota de piel basada en este modelo anglosajón de montar a caballo. Y lo que han hecho es darle una nueva imagen. Con estos colores de neón le han convertido una bota mucho más moderna. Con esa idea de fusión se generó esta acción de Brand Content donde se cogió a siete creadores y han hecho siete capítulos, siete episodios documentales, cortitos, donde se explica maneras de fusionar arte y artesanía. Son siete personas distintas, son pintores, son artesanos, son gente de costura, de moda y tal, que cuentan un poco cómo están fusionando esas artes. La bota solo aparece ya al principio como la generadora de la idea, pero lo que estamos contando son otras historias desde el concepto de la fusión. Voy a ver si puedo lanzarlo desde el VLC. Perdonad. Porque si no va a haber mucho delay. Este es el primer episodio ya del web content. Es el primer episodio de buscar historias de personas que como nosotros han venido a la tradición de las artesanías. Así que vamos a que descubres con nosotros esta sí que es historia de la fusión. Gracias. 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 Bueno, como veis, la marca está presente, pero no interrumpe. No estamos hablando todo el rato de las botas, sino que Neon Boots ha creado el concepto y sobre el concepto creamos historias. Seguimos. Bueno, en este caso, que se me ha olvidado introducirlo, en este caso es la marca quien busca al creador. O sea, es un encargo, ¿no? Es la marca quien tiene... Más que... La marca no tenía la idea de hacer un brand content, ¿no? Tiene una necesidad de comunicar su producto, ¿no? Y gracias a Neurats convierte esa necesidad de comunicación en hacer este brand content. Pero, no, aquí no había un realizador o un grupo de realizadores que quisieran hacer una historia sobre fusión de tendencias, ¿no? Pero, bueno, al final son siete historias que son bonitas, que en base a un encargo estás creando un proyecto bastante innovador. Otro caso donde la marca busca al creador, los coches, ya sabéis que son los más... del mundo del automovilismo, los más arriesgados a la hora de crear publicidad. Un ejemplo muy bueno es el de Jaguar, ¿no? Jaguar habló con la agencia que tiene Ridley Scott. Bien, no creo que Ridley Scott dirigiera directamente esta acción, pero, bueno, fue su agencia. Y necesitaba lanzar su nuevo coche, su nuevo deportivo descapotable, ¿no? El F-Type. Y se creó un cortometraje, un cortometraje de 13 minutos, donde el actor principal es Daniel Luis, el de Homeland, ¿no? Con todo el tirón que está teniendo y tal. Y el corto trata sobre un encargo de distribuir, de entregar un coche de lujo a su dueño en el desierto, en la zona de Nevada. Y, entonces, en este caso, Jaguar necesitaba comunicar este lanzamiento y pensó en crear una acción de brand content. ¿Qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido una gran repercusión, porque no solo ha lanzado el corto, sino que ha comunicado muy bien todo el proceso de preproducción, de que iban a hacer un corto con el actor de moda. También sale Jordi Moyá, que han ido publicando en YouTube todo el proceso de producción. Y luego tiene un canal de distribución, tiene un playlist con más de 10 vídeos, donde aparece making of, entrevistas, etc., etc. Y ha conseguido gran repercusión. Y este corto se ha distribuido, excepto algún evento y tal, o sea, no se ha puesto en televisión, se ha puesto en internet, ¿no? Y sin más, vamos a verlo. Vamos a poner un teaser. Vale, vale, vale. Vamos a ver dónde estás. Sí. Estoy bien, estoy ciego. Ya voy en el chat, se va en el chat. Gracias. 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 Bueno, aquí habéis podido observar que la marca sí era protagonista de la acción. O sea, el coche es el principal protagonista porque es el hilo conductor de toda la acción. Es el objeto que hay que entregar y es el objeto en que casi se produce toda la acción. ¿De acuerdo? Bueno, y luego el punto más bonito y donde se encuentra el amor, la sinergia, es cuando el creador tiene una idea y la marca tiene la misma. Es muy difícil de conseguir, pero puede pasar. En nuestro caso, como Freaklands, que estamos especializados en animación, queríamos hablar del mundo de los gamers, del mundo de la gente que está todo el día, de los jugones, que están todo el santo día jugando a la Playstation, no comen, no duermen, no se relacionan, no tienen sexo, porque están pasando pantallas. Incluso esa afición la graban, la ponen en YouTube y consiguen dinero. Pues con Pink Noise, que es uno de nuestros clientes y que estamos desarrollando acciones de vídeos corporativos, de brand content y tal, hablando de cómo podíamos trascender estas acciones que estamos hablando, llegamos a la idea, ellos se dedican a doblar y a traducir videojuegos y nosotros queríamos hacer una serie de gamers. Y entonces, hablando, dijimos, ¿por qué no hacer una acción conjunta, que produzcamos de manera conjunta? Nosotros llevamos toda la parte creativa, guión y tal, y vosotros toda la parte de dobladores, que ellos los tienen, y además la parte financiera. Y ahora mismo solo existe esta imagen, estamos en propuesta, estamos bajando a tierra todo el proyecto, pero es una idea que vamos a desarrollar juntos y la idea que trascienda. Ellos están ahora distribuyendo en Latinoamérica y lo que quieren conseguir con esta acción es una gran repercusión y que les conozcan no solo Sony, Microsoft, la Xbox y tal, sino que le conozcan también los jugones y trascender su marca. Y ya para finalizar vamos a ver dos ejemplos. Quiero explicar un poco cuál es la evolución que está teniendo de brand content, cómo se puede pasar de un vídeo corporativo, un vídeo corporativo donde una empresa muestra un producto, o un servicio de una manera rápida, que tiene poco impacto, que suele ser un impacto para su web, para presentar a un cliente, y eso puede ir derivando a una acción de brand content en el storytelling. Este es un ejemplo de un vídeo que hicimos para una presentación que tenían ellos en Manchester a Sony. Sony estaba a punto de entrar como cliente de Pink Noise y necesitaban una acción para explicar cómo trabajaban. Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos. Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos. ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos. ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos. ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos. ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos! ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos! ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos! Con una historia detrás, con todo su background. Y creamos estas pequeñas piezas de brand content. El cliente que veíamos en el vídeo corporativo, ahora ya es un cliente de verdad. Está desarrollando un juego, lo sube a internet. ¿Le va bien? Como veis, ya tiene forma de episodios. ¡Vamos a ver si hay suerte, recibirá una palabra en cuestión! ¡Vamos a ver si hay suerte con el cuitán, para no volvernos locos! ¡Vamos al ver!!! Entonces, esta acción de Brand Content, que son pequeñas piezas, la idea que tenemos es que transcienda y ya se convierta en un storytelling. La idea es que estos personajes que ya están cogiendo carácter, que están cogiendo fuerza, los utilicemos para crear una historia superior. Y además la idea que tenemos es que sean personajes que hablen en inglés, que hablen en español, en latinoamericano, incluso en portugués. Que son los mercados que está intentando atacar Pigno, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, comentaros que todo es Brand Content, ¿sabes? Como digo, mi madre y mi hermana, que nadie se meten con ellos. Pero todo lo que hacemos constantemente, las empresas, nosotros mismos, lo que hacen es definirnos. Cuando estamos subiendo una foto a Instagram, cuando estamos poniendo un tuit, cuando subimos un vídeo a YouTube, cualquier acción que desarrollamos para comunicar es Brand Content. Tiene más trascendencia o menos trascendencia. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que el contenido de marca está en todos sitios. Lo único que le estamos poniendo nombre y que lo que hay que hacer es conseguir financiación. Solo apuntar que para nosotros la serie Free Clans es nuestra mejor acción de Brand Content. ¿Qué decir tiene? Que Free Clans es nuestra mejor campaña de publicidad. Lanzamos un episodio cada mes, dos meses, y a nosotros los clientes, o sea, no tenemos casi labor comercial. Los clientes nos vienen solos. O sea, no tenemos que ir a los medios de comunicación a pedir que nos hagan una entrevista en radio, a salir en prensa, que nos hagan entrevistas, porque son los medios de comunicación los que vienen a nosotros gracias a ese contenido que estamos desarrollando. Entonces, nosotros estamos rentabilizando muy bien ese esfuerzo, que no nació como una campaña de Brand Content, pero que se ha convertido en nuestra mejor acción para publicitar nuestros servicios. Y, por último, esta frase, si queremos tener impacto, apostemos por la calidad, démosle frecuencia, o sea, creemos contenido con frecuencia, incluso a través de transmedia, o sea, que alberguemos varios canales a la hora de distribuir nuestro contenido, y pensemos a largo plazo. O sea, no pensemos en que nuestro contenido tiene que dar el pelotazo en un mes, en dos meses. Nosotros llevamos ya más de tres años con esta idea y es una gota mala, es un trabajo de día a día, día a día. ¿De acuerdo? Pues poco más. Luego sí os enseño más cosas.